Hola chicos, yo soy Nina. Para festejar este Día de las Madres quiero invitarlos el viernes 9 de mayo a las 5pm en Mix Up de Luna Park en Puerto Clán, Iscari. A mi firma de autógrafos y showcase que voy a estar ofreciendo para este día tan especial. Voy a estar cantando un rato con ustedes, con mi banda de músicos en vivo. Espero que me puedan acompañar y viven a sus mames, van a ver muchas sorpresas. Los espero.